Quien no la conoce dirá que es una cuero Y cuando la conozcas verás serás el primero Así que no te confundas Porque ella aparenta lo que no es Ella se viste, se maquilla bien y no la conoce Independiente y no importa nada De lo que comete por ahí la gente Y ahí es que sale con su nuevo traje Salvaje, como te costumbre A que sudor le baje Un suspenso y es un montaje Se la vive sola y es un personaje Cuando termina de bailar no es que te la va a quedar Puedes pasar la noche entera pero no vas a probar Quiere decir que porque se ría te va a permitir La pros pasarte de la raya si no la pasas Lo hace por diversión Y a gran proporción es que se entretiene No te la ganas rapeando Por más que la retiene Porque lo de ella es un plan y no hay quien la convence Lo que tiene es un afán dirán Pero es loca de que comience La rumba Y es que ella se inunda Le da duro al alcohol pero no te me confundas Y es que no quiere decir que porque le da hasta abajo Que ganas lo dudo Ese es su trabajo Y aparenta lo que no es Ella se viste, se maquilla bien y no la conoce Independiente y no importa nada Te lo recomente por ahí la gente Y ahí es que sale con su nuevo traje salvaje Como de costumbre para que sudor le baje Un suspenso y es un montaje Se la vive sola y es un personaje Es que se gana el dinero con tanta facilidad Que piensa que no hay oficio que cubra Con la vanidad en el tubo Manobriando, haciendo miles en borujos Se gana más que un arquitecto haciendo plano en cien pregos Carrocería roja En mi historia es que se despoja Buscando algo que cuando se lo ponga Se le encoja y le quede bien Lo hace para que bajen los billetes Si en la ropa es como su rehén Paguen si es que quieren ver Algo resaltante cuando se inclina hacia adelante Frustrante saber que no tendrás ese diamante al poder Cuérdate lejito si no quieres tenerle un problema Con la segura y te saquen del plantel Cuida es lo que le gusta a ella Siempre los sueños, el del tubo una estrella Pero no te ilusiones Porque ella aparenta lo que no es Ella se viste, se maquilla bien y no la conoce Independiente y no le importa nada Que le comente por ahí la gente Y ahí es que sale con su nuevo traje Salvaje Como te costumbre Para que sudor le baje Un suspenso y es un montaje Se la vive sola y es un personaje Así que por más que te aferres En gastar tu dinero Para pasar un momento con ella Te equivocas Ella tiene un plan establecido Y es llena la funda Cada noche, cada día, cada hora Esto es una historia de la vida real Y es que la cuenta soy yo Leo, Leo, Leo Santana La nueva voz Solo es uno Y en el beat Jansi, el armonico Full Harmony Full Harmony Braga de producer Desde Colombia Ricky Billetti Seguimos sembrando música buena Virus Pronto la cosecha Fulano Desde Puerto Rico Para las andillas mayores Bar J De los rincones Que se escuche Diamond Moon Entertainment ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.